La Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba convoca las becas de movilidad ELMER para estancias profesionales en países de la Unión Europea dirigidas a personas desempleadas de la provincia de Córdoba. La convocatoria de este año 2018 vuelven a ser 50 ayudas a personas que se encuentran en situación de desempleo de la provincia de Córdoba. Tienen que ser mayores de 18 años con una formación académica. Tienen que tener como mínimo bachillerato o una formación profesional. Los ciudadanos de la provincia de Córdoba tengan esa oportunidad de no solamente desarrollar una práctica profesional con lo que ello conlleva y lo que significa a la hora de poder aumentar su currículo de cara al acceso al mercado laboral, sino que también tienen la oportunidad de viajar, de conocer otras culturas y de conocer y tener un conocimiento más amplio de otros idiomas. Cada ayuda, valorada en 4.500 euros y con una duración de 12 semanas, incluye los billetes de ida y vuelta, el alojamiento, así como un seguro de responsabilidad civil. Se suelen desarrollar en pequeñas y medianas empresas de otros países y también les da la capacidad de conocer y generar en ellos ese espíritu emprendedor que es necesario también. No solamente la importancia del acceso al mercado laboral, sino la importancia de que germine ese espíritu emprendedor de cara una vez que vuelve a Córdoba y a los pueblos de la provincia de Córdoba, desarrollar nuevas empresas en esa línea. Las solicitudes se podrán presentar durante 15 días hábiles desde la publicación en el BOC que se prevé se haga la semana próxima a través de la página web www.dipucordoa.es.